Hola Ser Divino, bienvenidos a Canal Taro Medium, mi nombre es Macarena. Ustedes dirán, ¿por qué golpeo palmas? ¿Por qué sacudo una pulsera y hago tanto ruido? ¿Por qué va a campanas? Bueno, porque la energía que estoy manejando en este lugar de trabajo es mucha, es muy densa. Si yo no corto y no retroalimento la energía de la luz, del agua, del incienso y del sonido, esto se vuelve un caos. Lo mismo sucede en la casa de ustedes, en la vida de ustedes. Entonces cuando ustedes escuchen la campana y ustedes, cualquier campana, puede ser la campana de la iglesia católica cuando suena en la mañana o en la tarde, ustedes paran, si tienen fe obviamente, ¿no? Pero es un consejo que les doy y ustedes aprenden a tener respeto a ese momento de la campana porque es un momento de agradecimiento. Debes agradecer tu vida tal cual está, lo que te guste y lo que no te gusta porque cuando tú agradeces, tú sencillamente tú abres un portal de posibilidades desde el universo hacia ti. Cuando tú te quejas y vives quejándote del mundo, de la vida, de fulano, de ese plano, la vida te vuelve a traer nuevamente dificultades hasta que tú aprendas a ser humilde y a aprender a aceptar lo que te corresponde en la vida. Ahora sí, baja palo. Como verán, el murci no está hoy, está tirado acá al lado mío, hace mucho calor. Primera energía, el estrés. Bueno, perdón, seres divinos, no voy a cortar el video ni me da tiempo de editarlo, no puedo, es mucho que grabo por día, no me da. Si me pongo a editar videos, es imposible. Entonces, gripe, no me vayan, no se preocupen en nada porque es como una alergia que me da esto. Sí, al murci también le da alergia. Volvamos a tu lectura. El estrés y el rebelde. Tú tendrás algún estrés, alguna preocupación en tu vida, pero rápidamente la vas a quitar, sí, la vas a eliminar porque el emperador no se queda quieto, el emperador es rebelde, el emperador le pone el punto a las Is con mucha energía, con mucha fuerza y aquí el estrés se va a ir volando. Un cuatro de copas, ojo con los comentarios que te prejuzgan o te critican. Ay, aquí tenemos tres cartas más que no la había visto. La plenitud es una reina de bastos. Quiero que observen que estás comenzando a elevarte, sí, pero todavía te queda esa parte oscura en la, digamos, en la mente, sí. Cuatro de oros, el avaro. Aquí hay algo que tú no logras soltar. Puede ser un amor, puede ser quizás eso lo que te deja estresada y hay críticas de tu entorno. Vamos a ver después qué es lo que no logras soltar y cómo hacer para que tú vuelvas a tener esa plenitud. Pero desde ya te digo que tienes un arcano mayor como último, el rebelde y el carro, que dice que te vas a dar cuenta, sí. Y rompes el velo y comienzas a darte cuenta de lo que necesitas hacer para salir de este estrés y rebelarte contra algo que no te conviene, literal. Claro, clarifícame por qué mis árbitro de vino tiene estrés. Esa carta me ha salido mucho en esta semana, el estrés. Clarifícame el estrés para mis árbitro de vino. Una carta sola, por favor. Y las tres. Bueno, dos de pentágulos, chicos. Aquí hay una bíbar, no me sale, algo bipolar. Hay un estrés que tiene que ver con la economía para algunos. No saben si tomar un trabajo o aceptar algo. Nuevamente, el 4D de pentágulos. Esto ya me está poniendo preocupada. Así, aquí hay mucho de apego. Hay algo que tú no logras soltar. Puede ser que sea la zona de confort, sea cual sea, que te estresa y quieres rebelarte, pero no lo logras. Estás en la duda, sí. Hay comentarios muy feos que te influencian. No te dejes influenciar por comentarios. Y acá llega la torre, sí. Acá llega la magia de hasta aquí fui, hasta aquí aguanté, hasta aquí. Y esta cuestión va a continuar molestándome, sea cual sea. Sí, acá estamos hablando en general, en cualquier área de tu vida. Me preocupa porque tienes el apego, el apego económico. Repito, es un apego hacia algo que te da poder. ¿Sí? Viene la torre, viene la gran transformación, algo súbito, algo sorpresivo, que te permite comenzar a caminar desde otro ángulo, desde otro pensamiento, ¿sí? Sin embargo, no sueltas, ¿eh? No sueltas lo que sea que te está impidiendo tener una vida plena. Vamos a ver qué es lo que nos sueltas. Las peleas. Por favor, ser divino, mira cómo estás peleando. Tienes un carácter de emperador, un carácter predominante, autoritario, titánico, tiránico. Estás muy peleador, peleadora. Quizás sea algo que quieres mucho. Estás peleando por eso que quieres, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú avanzas. El carro habla de movimientos rápidos, ¿sí? Tú avanzas, tú quieres avanzar en lo que sea en tu vida, por ejemplo, en un trabajo, en una nueva relación, ¿sí? Tú quieres ser independiente. Mira lo que tus sueños está abajo. Tú quieres ser una persona completamente próspera y no vas a parar hasta lograrlo, ¿sí? La cuestión es que vas a avanzar. Y vas a avanzar porque tienes capacidad de líder. Tienes capacidad de no permitir que las, por ejemplo, esas personas que dicen, no lo vas a lograr, ¿te hacen dudar un poco? Sí, te hacen dudar un poco. Pero lo vas a lograr. Clarifícame el carro, por favor, hacia dónde va a lograr esa maravilla. Es algo que tiene que ver con un liderazgo, un trabajo nuevo, un cargo nuevo, o cambiar de algo, ¿sí? Tú sales de tu zona de confort, sueltas algo y tomas otra, otro rumbo, otro camino. Rompe radicalmente con tu situación presente. Clarifícame hacia dónde se dirige con el carro, por favor. El carro hacia dónde se dirige puede ser hasta otra ciudad. Otro cambio de, ok, cambio de religión, cambio de trabajos. Siguen los pentáculos. Tú quieres recoger lo sembrado, el momento de la cosecha. Tú estás recontra cansado y quieres caminar hacia el éxito económico. O sea, vas a pelear por eso y vas a avanzar. Quiero ver si lo vas a lograr. Avanzar, vas a avanzar, ¿sí? En tus proyectos y vas así, ok. Vas a recoger los frutos, vas a recoger los frutos de lo que tú estás queriendo en tu vida. Si se trata de un amor, déjame decirte algo. Si se trata de algo romántico, que tú estás peleando por un amor, que hubo una ruptura, aquí hubo una ruptura, ¿sí? Estás peleando, hay mucha discusión, muchos conflictos, pero poco a poco tú vas caminando hacia una serenidad. Ok, me dicen algo. Sí, hay un reencuentro contigo mismo. Ok, vas camino a la prosperidad familiar y lo vas a lograr. Era lo que yo quería saber. Tienes muchos ventáculos, así que felicidades, Sardivino. Mira la cantidad de la prosperidad que te espera siempre y cuando tú tomes las decisiones correctas, ¿sí? Porque a veces decimos, sí, pero a mí no me llega tal cosa. Sí, no te llega porque en el momento justo no tomaste la decisión correcta, que no está mal. Porque los caminos incorrectos, o sea, los atajos, o la falta de decisión, sea lo que sea, porque no hacer algo también es una decisión. Cuando tú no haces nada, sencillamente te quedas observando y no actúas, también es hacer algo. Porque el no actuar también significa que estás decidiendo. Entonces, adelante. Las asociaciones y el amor. Los espíritus de la naturaleza. Habla de emprendimientos, de emprendimientos económicos y también habla de compromisos con el amor, ¿sí? Compromisos de familia, compromisos de avance, de encontrar un punto, de encuentro. Hay uno que manda más, me dice Clara. Hay uno que se quiere, que tiene, que dice, hay uno que dice, lo que yo tengo es carácter, un buen carácter, tengo un buen temperamento. Y sin embargo, no es así. En lo del buen temperamento, es un mal temperamento. Porque hay que diferenciar un carácter apacible, un carácter sereno, de un carácter prepotente. ¿Hay alguien que tiene un carácter prepotente aquí? Y ahora, clarifícame, a ver, las emociones de mi ser divino. Acá me salieron tres cartas. Me encanta esta. La victoria, ¿qué es esto? El avance. Sea lo que sea que estás proponiendo en tu vida, tienes los asistentes divinos, ¿sí? Que te están iluminando desde arriba. Te están asistiendo para que tú avances y logres esas cuestiones. Entonces, luego dice que debes tomar en cuenta las prioridades de tu vida y también cuidar el cuerpo físico. ¿Por qué? Por el estrés. Chicos, seres divinos, no se olviden que la primera carta de ustedes fue esta. Ustedes no pueden andar con un estrés y una duda en cuanto a algo en su vida. Puede ser el amor. Tienen que saber qué es lo prioritario. Tienen que decir, bueno, esto es lo que me sirve. Voy a ir por este camino. Vas a decidir cuál es la prioridad en tu vida y de esa manera vas a lograr la victoria. En la familia, en la abundancia, en la libertad financiera. Para algunos puede hablar de viajes, de avances. Para otros tiene que hablar de asociaciones, emprendimientos con personas. Lo importante es que vas a la victoria. Llegas a la victoria. Y la victoria, yo diría que la victoria económica. Si estás esperando algo que te cambie la vida en la economía, es el día, es el momento, la energía está. Vamos a ver qué consejo te dan los ángeles. Vamos a leer. Y el ángel de la aventura. A ver. No huyas de lo que se presenta. No huyas de lo que se te presenta. O de lo que temes. La verdadera aventura no consiste en huir de nuestro destino, sino de vivirlo a partir del estante presente. Impresionante. No huyas de lo que se te presenta o de lo que temes. Fuerte, ¿eh? La verdadera aventura no consiste en huir de nuestro destino, sino de vivirlo a partir del instante presente. Me encantó. Ustedes saben que yo aplaudo cuando me gusta algo. Dice Clara que pregunte, ¿qué es lo que debes aprender de este contexto? ¿Qué es lo que mi ser divino debe aprender de este contexto? ¿Qué es lo que debes aprender? Esta es la pregunta que más o menos duele, porque uno no quiere saber lo que tiene que cambiar de sí mismo. ¿Qué es lo que mi ser divino debe aprender de este contexto? Hay mucha, mucha... Oh, por Dios. Yo digo que esta pregunta es complicada. Debes aprender a no sentirte abandonado, solo, frío. Debes aprender a expresar tus emociones, ¿sí? Acá hay una carta de un cinco de pentáculos que está todo parado, todo frío, todo congelado. Te sientes afuera, te sientes abandonado. Debes aprender que esa sensación, soltarla porque es una sensación negativa. Y debes aprender a tener el fuego de la actitud. Salir de este estrés, porque el estrés, el estrés, por más emperador que tengas al lado, y el apego, te vas a sentir como que las cosas no se dan para ti. Es como que tú mismo te taladras en la cabeza y te dices, no, no, mejor me quedo en donde estoy, que se está este apego. Sí, mejor me quedo donde estoy, que aquí estoy seguro y segura y huyes. Porque te dice, no huyas de lo que se te presenta o de lo que temes. No huyas. ¿Por qué? Porque tienes la victoria en tus manos. Pero va a depender de ti. Todo, todo en esta vida depende de las decisiones que tomamos cada uno de nosotros. No huyas. Continúa que hay victoria y magia. Namasté.